Por tu amor yo he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez, y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy, aquí estaré, esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Yo por tu amor y viajaré hasta el infinito Y cantaré canciones que para ti yo he escrito Eso compa, Ulises González Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez, y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy, aquí estaré, esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Yo por tu amor y viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti yo he escrito Oh, 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 oh Música Música ¡Gracias!